¡Vamos! 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 Que sube la Marta. ¡sube, Marta! ¡Sube, Marta! ¡Sube, Marta! ¡Sube, Marta!¡Sube! ¡Sube, Marta! ¡Sube! ¡Sube, Marta! ¡Sube! ¡Firma bien! ¡Firma bien! ¡Allá va la señora! ¿ reciprocas? ¡Sí, sí, sí! ¡Allá va la señora! ¡Sí, sí! ¡A remojanse los deportes! ¡Suscríbete al canal! Para eso estudió, pero falta el respeto. Para eso estudió. Para eso, para eso estudiado. Para eso. ¿En serio te la pasa? Sí, te la pasa cuando te encaron algún día. Cuando vos algún día te hagan cagas así con el lazo de un pendejo. Así. ¿Para eso estudiar? ¿Para faltar el respeto a la gente? ¿Para eso? ¿Tienes prensa? Grita, ¿dónde estás? No, no tenés que ser así. Vos no tenés que ser así. Se están matando. Se están matando las putas veces que nosotros hemos llamado. No, vos acá no vas a venir a educar. Yo no tengo hijos, gracias a Dios, que andas así. Pero miradme, estoy acá al frente de toda la gente. Yo no tengo hijos que se andan drogando. Yo no tengo. ¿Ese es el hijo? Sí, a ver si me ha pegado. ¿La perra y la pegó? No, 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 no. Mañana vamos allá a la frijalía. Vamos, a frijalía. A ver, 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 a ver. Para. No, se pasaron estos boludos. Sí, sí, lo filmé. Sí, sí. Está ahí, ¿eh? Ahí no entré porque mi sobrina tiene cáncer, no entré, ella no tiene, Quilombo, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que hacer? Es que tenés que fijarte dónde están, dónde, mirá, está toda la escuela llena de malandrines y vos te venís a las casas, es imposible. ¿Qué se metió? Mentira, pasa, pasa, a ver si vas a encontrar. Ya salió por el otro lado, si no se hace, boludo. No, no, sos semejante, boludo, porque no sabes lo que haces. No. Míralo encima, entrevista. Mirá, toda aquella, tenés toda aquella oscuridad, toda aquella oscuridad para hacer cosas. Está loco, ¿para qué estudias entonces? No. Pues a mí me va a enseñar, ¿y me va a enseñar? Firmame el que la... Sí, sí, lo filmé. Ya se metió y ya se metió y ya firmale que le ha pegado, eh, ya firmale, firmale, bien. ¿A dónde está el puto? No, no, vive en medio de los matacos, ahora se viene a hacer, ¿qué? ¿A dónde no, no, dale? Sí, sí, dale a la paula que le vaya a firmar, dale, dale a la paula que le vaya a firmar la cara. No, 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 no. No se puede hacer para allá, no estamos estorbando el paso. No estamos estorbando. No, él aquí por eso... ¡Andalda, que le ha denunciado por atrevido! ¡Hola, tres!